¡Suscríbete al canal! ¡Hola amiguitos! ¡Hola! ¿Cómo están niños? Bien. Muy bien. Hoy vamos a platicar sobre Tecuiciapa. ¡Wow! ¿Se acuerdan de Tecuiciapa? Ajá. ¿Sí? A ver, ¿qué se acuerdan de Tecuiciapa? Había un río. Había un río. ¿Y tú qué te acuerdas más, Santiago? Que habían dos hamacas. Dos hamacas, sí, ahí había dos hamacas. Bueno amiguitos, les platico que hace unos días fuimos a un pueblito que se llama Tecuiciapa, a donde nos invitó nuestro amigo Goyo a quien le mandamos un saludo y le agradecemos desde aquí que nos haya invitado a ir a su casa. Su casa está en un pueblito y hasta abajo de su casa hay un terreno muy grande con árboles de qué? De mango. De mango y nos trajimos mango, nos regaló mango. Y hay abejas. ¿Y hay abejas? Sí, porque es campo. ¿Qué les gustó de ese viaje? A ver, platíquenme. Que había avispas. ¿Que había avispas? ¿Eso te gustó? Sí. ¿Y qué más? A ver tú, Santiago, ¿qué te gustó? Que había un lago. Había un lago, es un río. ¿Y se metieron a bañar al río? Sí, estaba fría. Ah, sí, el agua estaba muy fría. Pero de todas maneras se metieron en el agua, ¿verdad? ¿Y qué más pasó? A ver, platíquenme. Acuérdeme, ¿qué más pasó? Que nadaban con el cocodrilo. Nadaron con el cocodrilo. ¿Y qué más hicieron? Bueno, todo, todo, platíquenme. Nos fuimos hasta lo hondo. Te fuiste a nadar a lo hondo, yo me acuerdo de eso. ¿Y se acuerdan de que fuimos en el agua e hicimos patitos? Ajá. A ver, explíquenos cómo es hacer patitos. Agarra la piedra así. Ajá. Y la lanza. Y la lanza, muy bien. ¿Y qué hace la piedra? Da brincos. Da brincos. En el agua, ¿verdad? Pega en el agua así, pum, y brinca y luego vuelve a pegar, pum, y se va. Dando brincos, ¿verdad? Eso es hacer patitos. ¿Y ustedes aprendieron? Ajá. ¿Les gustó? Pero tiene que ser de roca plana. Tiene que ser una roca plana, ¿verdad? Pero no grande. No grande, chiquita, así del tamaño de su mano para que la puedan agarrar bien. Amiguitos, estamos haciendo patitos en el agua. Los patitos en el agua son cuando avientan piedras, pero no hacen un solo golpe. A ver, ¿cómo es, Yareli? ¡Ay! Esto está muy grande. Cuidado, no vayan a golpear a alguien más, ¿eh? Los patitos tienen que ser así, miren. A ver, ahí va uno. Ahí va uno que voy a aventar yo, ¿sale? Ahí les va. Tiene que dar al menos dos brincos. Ahí va. Dos brincos, Dios. Ay, esa está muy bien, Yareli. A ver, aviéntala. ¡Oh, sí! Muy bien, Ubaldo. Dios, Dios. Mira, esa. Esa, Yareli. A ver, muy bien. Amiguitos, les voy a enseñar la técnica de aventar patitos. Miren. Tienen que escoger una piedra como esta, que esté plana. Más o menos plana. Así. La voy a aventar ya. Así como esa, Santiago. A ver, enséñamela. Muy bien. Así como esas, más o menos está bien. ¿Y cómo las tienen que agarrar, Ubaldo? Así. Y a ver, aviéntala. ¡Oh! ¿Cuántos brincos dio? Dos. Dos. Muy bien. Entonces, les decía que tienen que agarrar una piedra que esté un poquito plana. La agarran así, para que al momento de aventarla, con su dedo índice, puedan darle un giro. Ándale. Muy bien. Así como esa, Yareli. ¡Oh! Entonces, al momento de aventarla, van a hacer esto con el dedo. Muy bien, Santiago. Aviéntenlas. Aviéntenlas. ¡Sí! Bueno. Voy a aventar la mía. ¿Sale? Ahí va. Una, dos, tres. Voy a aventar la mía. Dios. Dos. Solamente dos brincos. Bueno, amiguitos. Aquí tenemos a los niños practicando. ¡Sí! ¡Ey! ¿Ya te quieres ir? Bueno, ya nos vamos entonces. No. Los niños están practicando hacer sus patitos como les enseñé. Están todavía muy tiernitos, pero con mucha práctica van a poder hacer muchos patitos. ¡No, no, no, les salió bien padre! Otra vez. ¡Eso! ¿Qué más se acuerdan? ¿Algo más que se acuerdan? ¡Ey! ¡Fácil! ¡Oh, no! Sí, entre las piedras, en las rocas que había en el río, su mamá... ¿Y su mamá o fueron ustedes? Tú. No, yo no. Yo no la encontré. ¿Y su mamá? Mamá encontró una piedra que tiene un fósil. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Ajá. Pero se nos olvidó la piedra ya. Les voy a platicar, niños. Esa piedra, esa roca, es una roca que se llama caliza y tenía impreso ahí, bueno, no era impreso, tenía inmerso en la roca un corte transversal de un animal molusco que se llaman bivalvos. Los bivalvos son conchas que se abren así, como los que tienen la perlita adentro que se abren así. Se llaman bivalvos... Y los cangrejos la sacan. ¿Los cangrejos la sacan? Oye, eso yo no sabía, ¿sí? Sí. Pero tenemos más fósiles. Mira. En casa tenemos más fósiles. Luego hacemos un video de fósiles. Ajá. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno. Amiguitos, luego hacemos un video de fósiles. Estamos comprometidos con ustedes para hacer un video de fósiles. Les decía que los bivalvos son así, son conchas que son así. Se llaman bivalvos porque tienen dos balvas, o sea, dos conchas que se abren y se cierran. Se quedan cerradas y voy a ponerle una concha acá. Sí, así es exactamente. ¿Y se acuerdan de las vacas? Ah, sí. ¿Qué pasó con las vacas? Que les impactaste, sí, ¿verdad? Pensaban que era un toro. ¿Pensaban que era un toro? No, todas eran vacas. Sí. No había ningún toro. ¿Y les dio miedo a las vacas? No. ¿No les dieron miedo? Que los toros sí asustan. ¿Los toros sí? Que toros sí asustan. No, si no les haces nada, ellos tampoco te van a hacer nada porque son animalitos buenos. Bueno, amiguitos, pues nos vamos a despedir. Espero les haya gustado este video de algún viaje que hicimos y vamos a hacer más viajes. Y vamos a hacer más videos de viajes. Sí. ¿Les gusta, niños? Sí. Bueno, hasta el próximo video, amiguitos. Adiós. Y si te ha gustado el video, dale like. Denle like, denle en compartir y suscríbete al canal. ¿Les dio miedo el toro? No. No. Qué bueno, porque era una vaca. ¿Qué se siente que te dejen armando solo a la casa de campaña? Lo más bonito que se siente es que ya que la armé nadie la ocupa. Sí, yo la voy a ocupar. Bye. ¡Gracias!